Bye Ok Pues bueno, vamos entonces A continuar con la aventura Antes de que los demás se pongan bien heavy Por favor, vámonos Okidoki Podría regresar, a ver, es que Recuerdo que hay una medalla Este, no me veas, no me veas, gracias A ver, aquí hay una medalla o un starpiece Starpiece, venga Ahí está, ahí te dejo Bien, starpiece Que no me vea, que no me vea, que no me vea No, 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 no No quiero pelear, ahorita no quiero pelear Digo, me conviene porque puedo subir de nivel Pero ahorita no, ahorita no ¿Cómo voy de flower points? Ay, debía haber Debía haber ido a descansar Venga, voy a ir a descansar Sí, porque no confío mucho en Ni en la gente de por aquí Ni en mis habilidades de combate Si por si ya se me pasaron varios action commands No me imagino No me lo quiero imaginar Así que vamos a regresar Vamos a ir a la segura Contigo no quiero hablar Contigo no quiero hablar Y tú por favor salte, güey O sea, déjame descansar un rato O sea, que te cuesta dejar un poco de privacidad Pero ya qué Ya qué No me digas nada Ni siquiera te voy a ver a los ojos No puedo verte a los ojos ya Ok Hay que admitirlo La aventura se puso buena, eh Se puso bastante buena la aventura Okidoki Vamos entonces El barrio de... Por ahí anda muy agresivo Sí No No quería pelear A ver Venga, sí, voy Ni modo Qué bueno que fui a... No, hice la acción com Igual los maté, ¿verdad? Ay, eso es todo Bien Sí Se me va el pedo Ok Bien, perfecto Perfecto, perfecto Perfecto Recuperé flower points Nada mal Uy, ese es Thunderbolt Sí lo quiero Ese es Thunderbolt Sí lo quiero Fuera Thunder Thunderbolt Ahí está Tú déjame en paz Oh What's up ¿Qué no entregaste tu papel de noche? Está bien Bien, bien, bien Con esto ya subo de nivel, ¿verdad? Eh, no subí de nivel No, yo pensé que sí subí de nivel Me faltó un Starpoint No te creo Me faltó un Starpoint No, espérate, espérate, espérate Aquí sí que hay un bloque oculto, ¿eh? Ahí está Ay, yo quiero esa flower Fire flower Oh No quiero tirar ningún... Venga, no me voy a quedar con esta fire flower No, ya, chao Por una otra vez Maldita la suerte Starpiece, nada mal No, espérate Espérate, espérate, espérate No, 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 no Ahorita no quiero Digo, ya sé que estoy al borde de subir de nivel Pero ahorita no Ay, sí Ah, solo tenía... Solo gasté poquito Ok Pensé que tenía menos Flower Points A ver No 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 hizo el Action Command A ver, bueno Por lo menos ahí ya me desee dos enemigos De los Goomba Fuck ¡Maldita sea! Ah, no hace falta Yo... No, no, no No sé No sé Sado masoquista No Ajá Ahí está No, le faltó uno Bien Bien Bien, ahí sí me puedo defender Adiósito Perfecto ¿Cuánto le falta? Ya muérete Digo, las tortugas ni... Ok Los Star Points Nada mal Y ya subo de nivel Por fin Ok Aquí empiezo Únicamente con Batch Points No puedo subir nada más No puedo subir ni... Flower Points Ni... Ni... Ni puntos de corazón Ahí está Me gusta mucho Me gusta mucho Es un poquito tedioso este lugar Pero con el reto A lo mejor se pone más tenso Wow Malón ¿Qué as... ¿Qué soy Mario, güey? ¿Por qué nadie me entiende que soy Mario? ¿Ves tatuajes aquí, güey? Oh, por Dios No esperaba esta sorpresa Pero... Oh... Oh, rayos Tengo mi pijama puesta ¡Red Koopa! ¿Dónde está mi saco? ¿Cuál saco? ¡Esta! Oh, esta Qué estúpido Ay, qué estúpido estoy Siete de vida tenía esa tortuga como... No sé, güey La neta, no sé Se le olvidó el... Croto Tornamos al Koopa Ay, Dios mío Va a estar bien chingo en esta serie Acuérdate Toma Toma Y lo bueno es que cuando está así Y... Cooper Hace eso Va así No, espérate ¿Era... Cooper o...? No, Koops es el de... De Thousand Yield Este es Cooper Ok, la llave Ahí está Y entramos al castillo Hello Hola Ya, ok Pero tampoco se encargan, güey Venimos... Venimos a... A preguntar Es que no nos van a creer, güey Se los pregunto Eso lo guardamos Eso lo guardamos Espérate, 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 espérate ¡Peguéate! Eh... Rayos Ay, bueno, pues ya Vamos de uno en uno Vamos de uno en uno Ajá Ahí está Por fin, güey Venga, venga, manito Hay que resistir Hay que resistir Hay que resistir, güey Hay que resistir Bueno Aquí el detalle es que no me acuerdo Si a la mitad del castillo hay un cubo de... De... Flower points Porque aquí hay muchas batallas Aquí hay muchas, muchas batallas Y creo que como 5 o 6 son obligatorias Vamos a ver si ese tipo nos sorprende con su música ¡No! Espérate, todavía no me cantes Que todavía no tengo el... Todavía no estoy listo Espérame, por favor Ok ¿Por qué están estos armados con la vestimenta? Hola Adiós Ah, no quería pelear con él Uy, venga Me da igual Pero hace la acción command bien, güey Si lo vas a hacer, hazlo bien Au Oye Fuck ¿Es en serio? Y Dieguillo acaba de decir que se acabó, señores Se acabó Se acabó Mira, acabamos esta pelea y así le dejamos el directo entonces Eh... Ahí estamos Y adiós a la bomba Ah, perdón Yo pensé que él iba a ser explotado Ahí está Ah, ya está Perfecto Igual yo creo que estamos a muy buen tiempo como para darle su pausita aquí al directo Hicimos buen avance Pues miren Hemos visto ahí varios detallitos importantes de la historia Vimos que Bowser está entusiasmado con sus fotografías Que Mario pues no quiere entrar a la banda pero lo están obligando Que aquí los hermanos Koopa como que están trolleando gente Y ahorita como que se andan vistiendo para algo, no lo sé La historia va enfermamente bien Ok Ahí está Y con ese powerbounce Y aquí encerraditos a lo seguro Chicos, hasta aquí le vamos a dejar entonces la transmisión del día de hoy Espero que se le hayan pasado muy bien Que se hayan divertido Que les haya gustado Eh... Como les digo, esto sí lo voy a resubir a YouTube Este, lo voy a resubir en videos de 15 minutos Este, para que... Para que mientras Es... Eh... Llegamos a la siguiente sesión O sea, al próximo sábado Que sí, esta serie lo vamos a estar haciendo todos los sábados Este... Pues por mientras ahí esté Acompañando el contenido que se sube Pues ahí al canal Este... Que por cierto el lunes Voy a estar subiendo Este... Bueno, no es que todos los lunes Sino que este lunes voy a subir Este otro episodio de Pokémon Y... Probablemente... Eh... No sé si martes o miércoles Suba un video de... De Mario Kart Pero pues... Igual ahí voy a estar subiendo Este... Algunos videitos Y pues... Aparte de esos videitos Van a estar acompañando pues... Eh... Clips Este... De 15 minutos De... De este... De estos directos Señores Dice Sergio Estuvo muy chido Que bueno que lo disfrutaste compadre Tony... Tony me gustaría un directo Para los... Ultramanitos Se hace... De los ultramanitos Se hace... Haciendo miniaturas Para los videos Eh... De hecho no te preocupes Iguito que... Tengo pensado probablemente El... Próximo jueves O viernes Este... Hacer un directo especial Para lo de... La... La... El punto serio El punto fuerte De la evolución Que les había dicho ¿Se acuerdan? Este... Tengo pensado ser un directo Ya sea el jueves O el viernes Así que pues... Eso Chicos muchas gracias Por haber visto Esta transmisión en vivo Espero que les haya gustado Si hayan entretenido Si fue así Ayúdenme compartiendo El contenido de aquí De mi canal de Twitch Espero que... Me puedan apoyar con eso No es tan difícil Simplemente con copiar Y pegar el link En donde ustedes Si le quieren agregar Un mensajito De que oye este vato Está haciendo cosas bien chidas Vayan a ver Oye pues... Agradecido Porque eso va a ser Una retroalimentación todavía Bueno más que retroalimentación Va a ser como un... Ay perdón Va a ser como un... Este... Un incentivo Un comentario bonito Como para que la gente Se anime a unirse A nuestra familia Así que pues... Eso chicos O bueno Bien si están viendo esto Este... Resubido allá en Youtube Pues chicos Espero que les haya gustado Estos episodios No sé cuántos habrán sido Este... Gracias a este directo Habrán sido varios Porque si son de 15 minutos Pues si son varios episodios Pero pues chicos Ya saben Para que se animen A caerle a los directos Todos los días Sábado A las 5 de la tarde Vamos a estar transmitiendo Aquí en Twitch Y pues obviamente Los domingos también Ya saben que todos los fines de semana Hacemos directos Todos los sábados Y domingos Aquí en Twitch A las 5 de la tarde Estamos aquí en vivo Todos los sábados Vamos a estar haciendo Paper Mario Y los domingos Vamos a continuar De momento Hasta que se acabe Este... The Last of Us Oh si cierto Que bien Dice Diego Ah pues perfecto Espero verlos por allá A los manitos A los elite Oye Pues bueno chicos Muchas gracias por ver Nos vemos el próximo sábado Para continuar Con esta bizarra serie Este reto Fuerte Y pues con una historia interesante Y nos vemos el día de mañana Para continuar con The Last of Us Muchas gracias por ver Y nos vemos a la próxima Cuídense mucho que yo los quiero Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!